Bueno, pero si cambias de opinión me avisas, ¿sí? Gracias. ¡Ay! Los tórtolos ya me contaron. Se les ve muy lindos. Ya nos vemos. ¿Qué pasa? Es que no encuentro vestidos para la fiesta de promoción de Simón. Ninfa me ha llevado a buscarlos en miles de tiendas. Pero o están carísimos o no me gustan. Hubieras comprado la tele y le dices a la costurera que te lo haga. Mi papá no tiene plata y mi mamá tampoco. Y ya no hay tiempo para hacerlo. Bueno, chao. A la fiesta de promoción. ¡Ay! ¡Ah, ya sé! Le podemos pedir a tu prima Lorena que te preste un vestido. Esa pituca no va a querer prestarme nada. Además vive en lejísimos. Ay, las casuarinas tampoco están lejos. ¡Claro que sí! ¡Ay! ¿Quién es? Ya, yo voy. ¡Pedrito! Hola, Luzana. Pedro, ¿qué haces aquí? Quería darte esto. ¿Qué es? ¿Qué es? Es plata, mami. Para que te compres tu vestido para la fiesta de promoción. Nos miramos y sin palabras yo Me enamoré de ti Y sentimos algo especial, no sé ¡Ay! ¡Ay!